Para el estado Carabobo no fueron asignadas máquinas de carga viral, un equipo que sirve para determinar si los medicamentos por VIH están funcionando y también detecta el virus en los pacientes. Cabe destacar que esta región es la tercera con mayores casos de esta enfermedad en el país. La respuesta del VIH en Venezuela es gracias a la cooperación internacional. Todavía el estado venezolano no compra medicamentos desde el año 2016 y se requiere que los médicos sepan cómo está funcionando este medicamento en la población que vive con VIH en Venezuela. Habitantes del municipio Urdaneta del estado Lara denuncian que cumplen 10 días sin el servicio de agua, producto de la rotura de la tubería matriz del pueblo. Venimos denunciando lo que ha sido los deterioros del tanque de almacenamiento de acá de dicha población. El llamado es a hidrolara para que tomen cartas en el asunto, ya que tenemos más de una semana sin evitar líquidos. Y es algo muy importante porque cerca de acá se encuentra el primer centro asistencial de salud y las unidades educativas que también, a pesar de que han estado funcionando a medias, hoy en día no cuentan con el servicio del agua, que es vital. El llamado le hacemos al gobernador para que tome cartas en el asunto. Activistas y estudiantes del estado Mérida dieron a conocer la campaña de protección de los parques nacionales que se está desarrollando en el país. Venezuela tiene muchos parques naturales con una belleza increíble, pero que no están siendo cuidados y protegidos como deberían ser, a pesar de que tenemos un ministerio dedicado a la protección de ellos. Entonces, esta campaña ha marcado a que los ciudadanos conozcan los derechos ambientales también, que son sumamente importantes y que muy pocos los conocen. La importancia que tienen estos parques en un estado turístico como es el estado Mérida. Sí, precisamente acá en el estado Mérida tenemos el único glacial de Venezuela que los científicos de la Universidad de los Andes han determinado que para el año 2030 va a desaparecer. Y es importante que podamos preservarlo, que podamos cuidar el medioambiente para que nuestras futuras generaciones puedan gozar de la belleza de este parque natural y puedan tener ese glacial que es un regalo para todos nosotros. Habitantes de la comunidad Praderas del Manzanares, en el estado Sucre, denunciaron que son una comunidad olvidada y no gozan de los servicios públicos. De verdad que nosotros aquí nos sentimos al abandono. Vienen gobiernos, vienen y pasan y no nos toman en cuenta. Tenemos años esperando una fumigación, simplemente una fumigación. Ahorita que hay mucho dengue, paludismo, condiciones de los niños, la basura. Aquí vivimos en un desastre, sinceramente. Pidiéndole a Dios que nos tome en cuenta algún día. No tenemos servicios básicos. El agua, eso es poquitico. No contamos con ninguno de los servicios, sinceramente. Estamos aquí a la buena de Dios. Bueno, el llamado que yo le hago es que se acuerden de estas comunidades que están frente al CDI Los Cocos, que eso es para acá atrás. Siempre llegan al CDI para aquellos lados, pero se olvidan de lo que queda en la parte detrás del río. Esa es una comunidad, hay bastantes niños, somos bastantes, o sea, una comunidad numerosa, pues, somos bastantes. Que siempre se acuerden las autoridades de pasar la mano y de que vean la necesidad que hay acá. Este martes, los pacientes renales de la unidad de diálisis Valencia Sur denunciaron precariedad en los servicios públicos que les impide recibir la terapia sustitutiva, indispensable para su vida. Estamos teniendo mucho retraso con el agua y no se justifica que últimamente vengamos a la diálisis el primer turno, que es antes de las 6 de la mañana y no hay agua, como nos está pasando el día de hoy. También tenemos problemas con la basura, los mosquitos, las plagas, las camas también están dañadas, la parte del aire acondicionado que no está funcionando bien. Y sobre todo, yo quiero hacer un llamado, porque aquí está una administradora, pero ella también está en la avenida Lara, en el centro de la Lara. Nosotros necesitamos a alguien que esté aquí, que nos dé la cara cuando pasen este tipo de situaciones o cualquier situación que se presente. En el estado Trujillo, los gremios de educadores y trabajadores convocan a acciones por el Día del Trabajador el próximo 1 de mayo. Con el apoyo de la federación, los pensionados jubilados, los trabajadores del sector salud, en estos precisos momentos donde se significa esta gran e importante asamblea, estamos convocando a todos los trabajadores, educadores y todos los demás sectores, pensionados jubilados, para que participemos este 1 de mayo, el día lunes, Día Internacional del Trabajador, sin pena ni gloria. Un 1 de mayo que está arropado de una incertidumbre, de un aumento de sueldo y salario que no sabemos en realidad y a ciencia cierta qué es y cuánto es. Y lo que estamos esperando es que lo que va a dar el gobierno como aumento de salario no está comparado con lo que establece el artículo 91 de la Constitución. Eso va a ser inalcanzable, eso va a ser pírrico, lo que no va a llenar a satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores. Por esa razón es que vamos a permanecernos en la calle, invitamos a participar el 1 de mayo, sitio de concentración a partir de las 8 de la mañana en la Casa Sindical de Bellavista, el próximo lunes, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. No vamos a celebrar nada, no tenemos nada que celebrar, vamos a conmemorarlo. A las 9 de la mañana una misa de acción y gracia y rogatoria en los salones de la Casa Sindical de Bellavista. Por tal razón repudiamos cualquier intento del gobierno en querer menoscabar los salarios de los trabajadores. Concejales del municipio de Rangel exigen al alcalde Abraham Ayón Chocrón cumplir con su labor y presentarse en el municipio para atender las necesidades de la población. Desde el año pasado, lamentablemente, las situaciones no se han venido entornando de la buena manera. Lamentablemente, el señor nunca se la pasa en el municipio, no atiende a la población en general y efectivamente el pueblo del municipio de Rangel está abandonado de su alcalde. El alcalde está para prestar el servicio, el atender a su pueblo, el cual fue electo y lamentablemente no está cumpliendo esta función. Lamentamos mucho la decisión que tomó el alcalde de demandar al consejo municipal sobre la anulidad de la ordenanza de actividad económica. Yo quisiera preguntarle también, y en este caso si eso lo hacen aquí en la Ciudad de Mérida con el alcalde o con los alcaldes o con los consejos municipales que hacen vida dentro del Estado, si efectivamente, siendo un alcalde, con la pregunta que estaba haciendo el amigo periodista, si un mismo alcalde puede o demanda al mismo consejo municipal de su misma oposición. O sea, lamentablemente la decisión que el ciudadano alcalde tomó al demandar a su propio consejo municipal, al cual fuimos electos por la mesa de la Unidad Democrática el año pasado, el pasado 21 de noviembre del año 2021. La Federación Venezolana de Fútbol efectuó la formación de entrenadores en el Estado Huarico, impartiendo la nueva metodología del balompié venezolano a través del proyecto Corazón Vino Tinto. El objetivo fundamental es llevar la metodología de entrenamiento a todo el país. Iniciamos como tercer estado aquí en Huarico. Ya el equipo de trabajo viene de Amazonas, Apure. Nos encontramos ahora en Huarico con la mayoría de los entrenadores de nuestros municipios, recibiendo esta metodología de enseñanza que a través del tiempo nos daremos cuenta con las evaluaciones, el escauteo de los profesores encargados. Creemos que aplicando la metodología de enseñanza correcta nosotros tendremos un fútbol más organizado, los atletas llegarán al equipo nacional con mejor preparación desde las bases, y para eso es un equipo amplio de trabajo por parte de la Federación y de nuestra asociación, porque estamos distribuidos en los 15 municipios del Estado Huarico, donde queremos que esa metodología llegue desde lo más simple a lo más complejo y reflejar el trabajo de nuestros entrenadores con la capacitación teórica y práctica que se les está impartiendo esta semana acá. Ante la falla de agua por tubería que afecta desde hace 10 días al municipio Urdaneta del Estado Lara, un ciudadano cuya vivienda tiene un pozo propio ha servido de sede de llenado para los vecinos. Los afectados llegan al lugar a cargar agua desde una llave externa que fue instalada para ayudar a la colectividad que dejó de recibir el servicio por tubería desde hace 10 días aproximadamente. Como el compañero que tenemos acá, que es dueño de una empresa, de un pozo, buenos días, mucho gusto, ¿cómo está? ¿cómo le va? Nos dijeron que usted, bueno, le está haciendo el favor a la gente, tiene un pozo y colocó el grifo por la parte de la calle, eso es una cosa que de verdad la ciudadanía le agradece, le agradece de verdad, porque la situación que tenemos de ese tubo, que no sabemos cuándo lo va a reparar, pues, son varios días que... Lo único que le pido es que sepan utilizarlo, que no me vayan a romper allá, que no me vayan a tener... ¿Cuál es su nombre? Luis Magallanes. Bueno, Luis, de verdad, le agradecemos mucho este gesto que usted ha tenido como buen ciudadano. Vivir en una zona donde la inseguridad y las fallas del alumbrado público no mejoran, es una tristeza para los vecinos del sector Colombia Sur en La Vela, municipio Colonia del Estado Falcón. Son más de 30 familias las afectadas y describen que son dos situaciones que representan una sola palabra, peligro, porque los delincuentes se aprovechan de la oscuridad para hacer de las suyas. A esto se le suma lo intransitable que está la vialidad y las fallas en el suministro de agua por tubería. Como ustedes ven, están deterioradas, hemos pedido ayuda, pero no hemos recibido respuestas de ninguno. Tenemos también con el alumbrado público, estamos en la oscuridad total. Esto aquí de noche es una boca de lobo. No podemos estar saliendo mucho de noche porque más que todo en la entrada, que es más oscuro, se han presentado casos de robos, atracos, entonces tenemos esa inseguridad de que no podemos estar saliendo. Para que por lo menos nos tomen en cuenta, ya que somos un sector que no tenemos ayudas como tal, pues porque más que todo vienen es cuando necesitan votos o algo que le colaboremos en algo. Entonces colaboramos nosotros para que nos colaboren a nosotros y no recibimos respuestas. Desde la Universidad de los Andes se están realizando cursos que permitan generar interés en los miembros de esta academia y promover la educación. El día de hoy, por parte del Movimiento Liberación 23, junto al proyecto Soy Resiliente, tenemos un taller que se llama Técnicas de Estudio. Esto con el propósito de que los estudiantes de hoy, tras la situación país que vivimos, puedan implementar nuevas técnicas que les sirvan para poder aprender en su día a día, lo puedan implementar en la carrera e incluso en su vida cotidiana. Esto les va a servir, ya que vemos hoy en la facultad diferentes circunstancias, como las horas, el transporte, la comida, diferentes circunstancias que nos limitan a poder estar día tras día en la facultad con todo nuestro tiempo disponible. Entonces estas nuevas técnicas nos van a servir para poder desarrollar el tiempo que tenemos y poder aprender y poder llevar la carrera con mucha más facilidad. Hacemos una invitación cordial a los profesores, a los estudiantes y a aquellas nuevas generaciones que quieren ser parte de nuestra facultad. Esto no solamente se implementa aquí, sino a nivel universitario. Queremos hacer la invitación a los demás movimientos, a los demás centros de estudio, a que implementen este nuevo proyecto y le demos visibilidad a lo que es el proyecto Soy Resiliente. El alcalde del municipio, Alberto Adriani, en el estado de Mérida, Lisandro Segura, pidió a las autoridades nacionales reubicar a las familias afectadas por las lluvias recientemente. Hacerle el llamado a la gran misión Vivienda Venezuela, es decir, al gobierno nacional, para que se dispongan de las soluciones habitacionales que en estos momentos son de urgencia para poder reubicar a un grupo de familias que en distintos sectores de nuestro municipio se han visto afectados por las lluvias y la crecida de los ríos. Por ejemplo, las 11 familias del sector El Bambú, que fueron afectadas con la caída del puente en el sector Onia, que además produjo también el derrumbe de la montaña. Necesitamos también la reubicación de 14 familias que quedaron damnificadas producto de las inundaciones tras la crecida del río Mucujepe en el sector Los Anegados. La alcaldía de Alberto Adriani no cuenta con los recursos para los desarrollos habitacionales. Hemos solicitado desde diciembre del 2021 al gobierno nacional la reactivación de los diferentes programas de desarrollos habitacionales, así como las diferentes inversiones, para que a través del Instituto Municipal de la Vivienda podamos atender estas situaciones. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido respuesta a estos planteamientos. En el municipio Ayacucho, zona norte del estado Táchira, se registraron fuertes lluvias que anegaron al menos 45 viviendas. El desborde de la quebrada La Victoria ocasionó que las calles quedaran llenas de escombros y lodo, que limitan el libre tránsito. De igual manera, en el municipio San Judas Tadeo, la aldea El Tesoro quedó incomunicada por completo debido a los sedimentos arrastrados por las aguas. Al menos 200 familias están incomunicadas debido a esta situación. La alcaldía de San Judas Tadeo alertó que no cuenta con la maquinaria necesaria para lograr reestablecer el tránsito por las vías afectadas por las lluvias. En el sector La Tomatera, al norte de Barquisimeto, en el estado Lara, los ciudadanos exigen a la Hidrológica Regional que repare la vialidad afectada por los trabajos que han hecho. Destacan que estos huecos fueron abiertos hace dos meses para reparar botes de aguas negras, que una vez son solventados, dejan el daño en el asfalto. Ya este es un hueco que vino la gente de Hidrolara, lo hizo para cambiar las conexiones, y nunca vinieron, ahí dejaron ese hueco abierto, un criadero de zancudo, ya hay personas con dengue, es horrible. Vienen, hacen hueco y no lo tapan. Entonces queremos solución. ¿Hace cuánto tiempo abrieron ese hueco? Eso tiene ya dos meses. Los trabajadores de Carabobo se están organizando para salir a las calles este primero de mayo por un aumento salarial que supere los 200 dólares estadounidenses. Los trabajadores estamos aspirando que el gobierno de Venezuela en la figura del presidente Nicolás Maduro decrete un salario mínimo de al menos 200 dólares mensual para poder dignificar en los actuales momentos a los trabajadores y que de esa misma forma ese salario mínimo no quede estancado, sino que se haga de manera que haya dos aumentos más allá, que lleguemos por lo menos a 500 dólares al final de salir del 2023. Estamos diciendo de una vez al patrono, al Ejecutivo Nacional, al Ejecutivo Regional, que no podemos seguir aguantando esos salarios de miseria, los cuales nos quieren aumentar y que no van compensados con la realidad y no van compensados con las necesidades y la calidad de vida de los trabajadores. Estamos buscando un salario digno y estamos sosteniendo estas luchas hasta que se logre lo que es un salario digno para la calidad de vida. La Fundación Venezolana del Corazón trabaja en el Estado Lara la prevención de enfermedades cardiovasculares, que es una de las principales causas de muerte a nivel internacional. Nosotros como fundación tenemos como misión ayudar a que la gente a través de la educación adopte estilos saludables de vida para evitar los problemas cardiovasculares, ya que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y también en nuestro país. Nosotros hacemos actividades educativas sobre los factores de riesgo cardiovascular y por lo tanto, además de que somos una organización a nivel nacional, tenemos miembros en varios estados del país, tenemos ahorita un programa mensual de conferencias abiertas a la comunidad sobre los factores de riesgo. Ya hemos realizado dos en lo que va del año, una dedicada a lo que es la parte de estrés, cómo afecta el estrés a nuestro corazón, la otra a la alimentación y la próxima que viene a ser en mayo va a haber una sobre hipertensión y sobre el tabaquismo. En Nueva Esparta, organizaciones civiles se han organizado para brindar solidaridad a pacientes con cáncer ante las carencias de los centros asistenciales. Estamos muy agradecidos con el grupo de autoayuda, que es un grupo que fue fundado a través de los pacientes sobrevivientes de cáncer y nos han apoyado mucho en lo que es suministro de algunos insumos como material de limpieza, apoyo emocional, se hacen talleres a todos los pacientes y especialmente la Fundación Yanés Calona, que era una periodista que padeció de cáncer de mama y actualmente está conformada por sus familiares, sus hermanas, más el grupo de autoayuda. Nuestra labor es este apoyo a los pacientes, apoyo psicoemocional, espiritual, estar con ellos, acompañarlos, actividades recreativas, lúdicas, el compartir, apoyo psicoemocional. Un productor agropecuario dedicado a la producción de queso duro, conocido en Venezuela como queso llanero, fue asesinado en el estado huárico por sujetos aún no identificados, presuntamente por negarse a pagar una extorsión. De acuerdo con el reporte policial, este hecho ocurrió en la población de Sarasa, específicamente dentro de una finca ubicada entre los sectores Los Novillo y San Rafael de Laya. Al parecer, el trabajador del campo, identificado como Rafael Celestino Belisario, estaba en el lugar para concretar la compra de varios kilos de queso. Sin embargo, fue sorprendido por varios hombres que le quitaron la vida de múltiples impactos de bala. En otra versión, aseguran que Rafael fue asesinado para robarle la mercancía de queso que poseía. Sin embargo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas llevan a cabo las averiguaciones. ¡Suscríbete al canal!